Para configurar la variable de entorno para utilizar Java es bien sencillo. Simplemente desde la consola decimos setPath es igual a la ruta actual, es decir, ya todas las rutas de los programas ejecutables. Eso lo digo con %Path% punto y coma. En adición digo cdo.programfiles.java.jdk. Le estoy dando la tecla Tab para que el auto complete. Y finalmente incluyo la carpeta BIM. Inmediatamente haga eso, pues puedo probar que está todo configurado. Hago javac-version y vamos a ver que el compilador está en la ruta y él lo encuentra. De igual manera, si escribo java-version, pues también lo encuentra y ya puedo trabajar. Recuerden que la variable classPath le dice a la máquina virtual dónde buscar las clases que se van a compilar en Java. Para configurarla puedo decir setClassPath igual a punto. Es decir, que las clases que se van a compilar, él las va a buscar en la misma carpeta en la que yo me encuentre en ese momento. De modo que cuando puse el classPath igual a punto, cuando compile una clase, él buscará todas las clases a las que él haga referencia en esta carpeta actual, que es cdo.users.raidelto. Para finalizar puedo hacer una clase de prueba, a la cual llamaremos prueba.java, cual será publicclass prueba. Pues voy a tener un método main, claro, que reciba un arreglo de string como parámetro y entonces voy a imprimir aquí hola mundo. Salvo aquí, cierro el método main, cierro la clase, salvo el archivo, compilo prueba.java y ahora vamos a ejecutarlo para finalmente hacer la última prueba de que mi entorno de Java está bien. Y como podemos ver, todo está configurado como lo estábamos pensando, como lo necesitamos. Muchas gracias por observar este video.